Hola, soy Gabriela Ferrell, activista política de Bolivia, miembro de plataformas, defensora de los derechos de la mujer y actualmente candidata a diputada plurinominal por mi país. Pero bueno, como ustedes saben, las elecciones en mi país se han tenido que postergar debido a la crisis sanitaria mundial que actualmente estamos viviendo todos por el coronavirus. Como ustedes seguramente están, yo estoy en cuarentena. Quiero saludar a todas las miembros de Mujeres Líderes América, hacer un saludo muy cordial y fraterno para todas ustedes que día a día luchan por poder empoderar más a la mujer, que día a día luchan por luchar contra la violencia contra la mujer. Hoy estoy acá para poder transmitir las experiencias que tenemos en mi país y las propuestas de solución a los conflictos que tenemos que vivir las mujeres respecto a la violencia. Como ustedes saben perfectamente, la violencia contra las mujeres es un grave problema de derechos humanos de carácter integral, transversal y creciente, que está cada día más en ascenso. Esto surge a partir de que, bueno, nosotras vivimos en una sociedad machista, donde inclusive la cultura es machista, particularmente en mi país así lo es. Vivimos en una violencia, en una sociedad que vive en una violencia estructural. Esto quiere decir que desde que son niños, ellos, los niños, tienen que ser educados de manera machista, dividiendo roles reestablecidos, sentimientos establecidos. Es decir, las mujeres lloran, los varones no lloran, las mujeres juegan con muñecas, los varones juegan con autos. Este tipo de distinciones ocasionan que los niños vayan creciendo, haciendo ese tipo de diferencias. Es por ese motivo que cuando nos topamos con algún varón que es defensor de los derechos de las mujeres, también es tachado de que es pendiente a la homosexualidad, cuando tampoco implica ello. Se deben respetar los derechos de todas y todos, sin distinción alguna. Hombres y mujeres somos iguales y tenemos los mismos derechos y tenemos las mismas obligaciones. Por demás está decir que biológicamente somos diferentes. Pese a ello, se requiere que hablemos de igualdad y equidad. Equidad en el sentido de poder dar la oportunidad a la mujer que aún así, quizá con su condición de tener menor fortaleza, menor fuerza, ella pueda poder trabajar y desempeñarse en algún cargo que así corresponda con el instrumento o con la ayuda de otra compañera. Pero que tenga la oportunidad. De ser así, estaríamos hablando de profesiones que son únicamente para mujeres y otras que son para varones. Y esa es otra forma de machismo y de violencia que lastimosamente viven muchas estudiantes a la hora de su ingreso a las universidades. Se requiere poder hablar de la implementación de una política de Estado para eliminar todas las formas de violencia contra la mujer. Las mujeres día tras día nos enfrentamos a violencia física, a violencia psicológica, a violencia laboral, a la violencia económica, entre otros tipos de violencia que existen. Además de ello, las autoridades a las que acudimos únicamente prestan atención cuando ven algún tipo de agresión física que además tiene que ser de extrema gravedad y que obviamente, si eso no se discute, tiene que estar respalado por un certificado forense. Pero muchas veces, hasta al hacer ese trámite, no se corre con la suerte que uno quisiera tener. Es por tal motivo que se deja de lado lo que es la violencia psicológica. Las mujeres acuden a estas instancias cuando sufren de violencia psicológica, pero no son tomadas en cuenta porque no presentan ningún tipo de agresión física. Cuando esto debería ser la primera señal que nos ayuda a identificar como antecedente para evitar que esa mujer llegue a tener algún tipo de agresión hacia su persona, hacia su integridad. Y peor aún, llegar al feminicidio, que actualmente cada una puede ser víctima. Y que bueno, desde luego que nos alarma bastante. Y más ahora que estamos en la cuarentena, muchas mujeres están teniendo que vivir con su agresor. Y sufren de esta violencia psicológica de forma silenciosa que también las lleva a terminar hasta con sus propias vidas. Porque también el tema de la violencia psicológica es matar a la mujer en vida, a la persona en vida. Es por ese sentido, o es mejor dicho que en ese sentido, es que yo quiero hablarles de estas políticas de Estado que debieran implementarse. Esto es lo que hemos visto en mi país. Claro, desde un punto de vista de una tendencia probablemente, y que probablemente existan otras mujeres que tengan otras propuestas, que lógicamente siempre van a ser bienvenidas, porque la idea es construir en pro de las mujeres y evitar que cada día seamos víctimas de violencia. Es necesario, por ello, que entre las políticas de Estado a implementar, existe un empoderamiento político real. Es decir, que las mujeres podamos expresar nuestra opinión, que podamos también ser parte de algunos cargos electos, que nos permitan poder también proponer algunas propuestas, ya sea en el ámbito de la mujer o, por último, en otros ámbitos, porque las mujeres somos transversales. Se requiere ese tipo de empoderamiento político a fin de evitar el acoso político que muchas mujeres que están en cargos electos sufren hoy por hoy. Se requiere de una autonomía económica, una autonomía económica que nos permita a las mujeres poder ser libres en el momento de tomar la decisión de dejar de lado a nuestro agresor, si es que este agresor es nuestra pareja, si hablamos de lo que es violencia intrafamiliar. Porque muchas mujeres no acceden a eso, ya que temen por el tema económico, por quién va a poder ayudar a salir económicamente a su hogar. Para ello, para tener una autonomía económica, es necesario que se eliminen estas brechas salariales. Es decir, que las mujeres ya no tengan que ganar menos que un varón. Porque, bueno, en mi país todavía existen esas brechas salariales que son importantes a dejarlas de lado, ¿no? Realmente las mujeres puedan acceder a eso y que puedan también acceder a cargos jerárquicos, a que puedan gerentar, a que puedan ascender. Algunas siempre tienen esa limitante en algunas fuentes de trabajo donde han podido desempeñarse y que, bueno, han tenido que salir en algunos casos frustradas. Es necesario trabajar en esas brechas, que no existan, mejor dicho, esas brechas salariales, ¿no? A fin de generar mayores posibilidades de empleo para las mujeres. Es decir, que no exista una tendencia marcada de trabajos que son destinados únicamente para mujeres y trabajos que son destinados únicamente para varones. Estoy segura, estoy segura que en su país, no muchos, una cantidad reducida, pero también existen secretarias y secretarios. ¿Es cierto? Yo particularmente no veo ningún lado malo a ello. Es por eso que se requiere que se deje de lado estas diferencias para que las mujeres puedan tener un acceso correcto a su salario sin tener que ganar menos, a raíz de que probablemente esa mujer es joven y se embarace o esa mujer se embaraza simplemente porque tiene que atender a los hijos, porque no tiene la fuerza suficiente. No. Esas brechas salariales tienen que dejar de existir. Por eso es que decía que urge la implementación de políticas que eliminen toda forma de violencia contra la mujer. Además, un tema que se me está yendo, no estemos acostumbrados únicamente a ver la violencia contra la mujer dentro de lo que es la pareja. Y ya hace minutitos cuando les estaba hablando, les decía que las mujeres también sufren violencia en las universidades, sufren violencia en el trabajo, sufren violencia en las calles, cuando hay algún tipo de acoso, porque sufren también de acoso sexual en las calles. Entonces, es necesario trabajar en ello y que nuestras autoridades entiendan que la violencia no únicamente implica que ésta sea realizada en el hogar o por la pareja. Puede ser realizada por el compañero de universidad, puede ser realizada por el compañero de trabajo, puede ser realizada por el docente, puede ser realizada por otra mujer. No naturalicemos la violencia. Tenemos que trabajar mucho, mucho, mucho en ese tema de cultura violenta que muchos de nuestros países tienen. En el mío todavía vivimos en un tema de violencia cultural, tradicional, machista. Por eso urge que se trabaje en lo que son las masculinidades, a fin de que los hombres entiendan qué es sentirse de este lado. No estamos pidiendo ningún privilegio, no estamos pidiendo alguna atención especial. Simplemente estamos pidiendo que se nos respete y que se nos dé esas oportunidades que ellos siempre las han tenido. Es simple. Hay que tomarle especial atención a ello. Es evidente. Hoy conversaba con una muchacha precisamente sobre este tema, porque tenía una invitación para conversar con ella, y me preguntaba sobre el tema de la violencia también que sufren algunos varones. Es lógico. Y esos varones no pueden denunciar, me decía. Precisamente eso pasa porque vivimos en una sociedad machista donde ese niño ha sido educado para tener sentimientos y roles preestablecidos. Es decir, que no puede llorar, por lo tanto cuando sea grande y sufre algún tipo de agresión no puede quejarse, porque si se queja no es suficientemente varón y por eso lo ha hecho. Y bueno, es otra mujer que precisamente le dice eso. Por eso es que la violencia, no únicamente el machismo, no viene únicamente de los varones, sino también de las mujeres. Tenemos que terminar con ese tipo de ideas machistas, empezando desde nuestros hogares, empezando también desde nuestros hogares con educación. Eso es lo que se requiere. En las escuelas desde luego que se tiene que enseñar, se tiene que ir formando a esas personas para que en un futuro lleguen a ser personas que realmente no tengan la necesidad de acudir a la violencia. Porque la violencia significa querer ejercer poder sobre el otro. Como no se puede ejercer ese poder de forma pacífica, acudimos a la violencia a fin de que, digamos, aquí estoy yo y yo me impongo. No se trata de eso. Para concluir, en la experiencia de lo que se trata mi país, y desde luego sabiendo que lo que les estoy diciendo probablemente no sea la panacea y que probablemente no sea también lo que todas piensen o que tengan otras propuestas a lo que yo tengo mejores, mejores quizá es una posibilidad. Pero tenemos que poner un alto a ello y tenemos que implementar políticas que le pongan un alto a la violencia contra la mujer y políticas que permitan que podamos intervenir, que podamos ser parte en la participación política de las mujeres. A eso me refería, perdón, que podamos ser partícipes en el ámbito político sin tener que responder a algún jefe en particular, algún superior o inclusive alguna jefa que tenga algunas ideas machistas. Asimismo, que dentro de las instituciones se pueda contar con la participación también de la mitad de las mujeres en cargos también de decisión, impuestos jerárquicos, impuestos gerenciales, impuestos que sean pagados mínimamente. Bueno, ha sido un gusto poder conversar con ustedes. Espero que en algún momento podamos conocernos. Y acá, bienvenidas a Bolivia en el momento que gusten. Obviamente, esperando que esta cuarentena, estos momentos críticos por los que actualmente pasamos, se lleguen a superar, y bueno, espero que todas estén bien, estén sanas. Y ha sido un gusto poder participar con ustedes. Un saludo.